Bueno, me voy ahora a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18. Esmirna abarca un periodo desde los comienzos de la Iglesia hasta el año 305, es decir, la Iglesia perseguida, la Iglesia mártir. Bueno, Pérgamo tiene que ver con el comienzo de la decadencia espiritual de la Iglesia. ¿Por qué? Porque entra a dejarse influenciar por las presiones del mundo. Permite que el mundo entre a la Iglesia, Pérgamo. Y todo eso va generando un clima en la Iglesia que luego desemboca en el periodo de Teatira, que es el periodo de apostasía. Es el periodo donde la Iglesia comienza a tener comunión con el mundo ya en forma permanente. No porque el mundo le presiona de afuera, sino porque adentro de la Iglesia había un personaje que comienza a enseñar cosas contrarias a la Palabra de Dios y que la Iglesia en Teatira comienza a tolerar, comienza a permitir. Un personaje llamado Jezabel. Teatira quiere decir la que no se cansa de sacrificar. Eso significa el nombre Teatira, la que no se cansa de sacrificar. Hoy se llama diferente, hoy la ciudad permanece y se llama Akixar, Akixar, nombre turco, que significa castillo blanco, castillo blanco. Es decir, le han cambiado con el correr de los siglos, le han cambiado el nombre. Hoy se llama Akixar, castillo blanco. Porque hay una peculiaridad allí. La mayoría de las casas están pintadas de colores blancos. Muy bien. En cuanto a la descripción histórica, bajo el mando del gran conquistador Alejandro Magno, fue fundada la ciudad de Teatira. Es la más pequeña, la más insignificante. Uno de sus generales, llamado Sedeuco Nicanor, fue el fundador. Y en el comienzo fue habitada por colonos de Macedonia. Macedonia era una región de Grecia. Los macedonios eran gente guerrera. Bueno, ellos llegaron allí y fundaron la ciudad de Teatira. Bueno, era la menos importante de todas las demás ciudades. Un pueblo de frontera. Y allí estaba establecido una colonia y una guarnición militar. Viene a ser como el caso de León, ¿no? Llegó una compañía de Roma, la número 7, y se quedaron allí. Y bueno, se unieron con los aborígenes de esa tierra. Y ahí nace la ciudad de León. Ahora, en caso de invasión, cuando Teatira era invadida, ¿qué pasaba? De la ciudad rápidamente salían hacia el norte, hacia Pérgamo, mensajeros. Que le avisaban a los de Pérgamo, miren, estamos siendo invadidos. Entonces los de Pérgamo tenían tiempo para fortalecer las defensas y prepararse militarmente para resistir al invasor. Yo les expliqué algo, ¿no? Que las siete iglesias están más o menos distribuidas como una herradura. Comenzamos abajo con Éfeso, luego subimos hacia el norte, nos encontramos con Esmirna, y luego subimos y girando un poco hacia el este, allá arriba encontramos a Pérgamo. Entonces seguimos girando y ahora al sureste de Pérgamo, al sureste de Pérgamo, encontramos a Teatira. 56 kilómetros al sureste de Pérgamo, encontramos la pequeña ciudad de Teatira. Allí había una iglesia. ¿Quién fue la fundadora o el fundador de esta congregación? Es muy posible, según datos históricos, aún leyendo Hechos 16, 14, que haya sido Lidia, aquella vendedora de púrpura que se encontró con el apóstol Pablo. Es muy posible que ella al volver a Teatira, su tierra de origen, haya comenzado a testificar, a reunir gentes, y ahí surge aquella pequeña congregación de Teatira. Por una mujer. Así que fíjese, cuando Dios quiere usar a una persona, no se fija si tiene polleras o tiene pantalones. A donde hay un corazón dispuesto, él le usa. ¿Por qué Catherine Kuhlman gozó de un ministerio tan mundial, tan poderoso del Espíritu? Ella misma cuenta en sus escritos, ¿no? Que en su época había dos evangelistas, a los cuales el Señor le había llamado, pero siempre estaba presentando excusas. Y como ella había aprendido a vivir sin excusa, digo, Señor, acá estoy. Si otros no te quieren servir, acá estoy. Y como Dios vio, encontró un vaso dispuesto, le dio desunción. Y ahí comienzan a ocurrir milagros tremendos, ¿eh? Que hasta el día de hoy están afectando las vidas de muchas personas aquí en la Tierra. Encontró un corazón dispuesto, que le dijo, aquí estoy. Y eso es lo que está buscando el Señor. Quizás nos falten capacidades humanas, talentos, pero si tenemos el corazón dispuesto, no hay límites también para lo que Dios puede hacer. ¿Amén? Gloria al Señor. Acá vino un japonés en el año 92. Y el hermano Anacondi oró por él. Y cuando él iba en el avión de vuelta a su país, dijo, o yo he visto y he escuchado las mentiras más grandes, o he visto o he escuchado una verdad que ha sido descuidada por la iglesia. Entonces, ¿qué hizo? Se fue a preparar un ejército de intercesores. Y su meta era que se orase 185 mil horas para luego salir a evangelizar. Y hermanos, comenzó a recorrer iglesias por todos lados, llamando a la oración y llamando al pueblo al arrepentimiento. Y así va reclutando ejércitos de intercesores. Luego chequea en su computadora y se queda maravillado. Porque llega a descubrir, de acuerdo a los informes que le enviaban de todo Japón, que ya se había orado más de 300, hermanos, mil horas de intercesión. El doble de lo que él había pedido. Y entonces va a la ciudad de Osaka, alquila al estadio por tres días, pero antes él había reclutado un ejército de niños intercesores. 13 mil niños, caponecitos. Y antes de empezar la cruzada, los lleva al estadio. Dice, ahora quiero que ustedes, niños, oren poniendo sus manos sobre cada una de las 60 mil butacas que hay en este estadio. Y pidan que ese butaca esté una persona que escuche, atienda la palabra de Dios y que se entregue a Jesucristo. Gloria a Dios. Y que ninguna butaca esté vacía. Y así, hermanos, 13 horas de intercesión. Los niños, orando, allí, poniendo las manos, los japonesitos. Los orientales son muy determinados. Cuando se les dice algo, ellos van y hacen. ¿Qué hay que hacer? Bueno, poner mano sobre la butaca. Vamos a poner mano, vamos a orar. Así, pero... Hermano, nos visitaron los coreanos en la reja. Y cuando yo le digo a uno de mis diáconos, ¡Aleluya! Mi diácono se pone de pie y dice, ¡Aleluya! Cuando le digo a un anciano, ¡Aleluya! El anciano se pone de pie y dice, ¡Aleluya! Por eso son todas gentes disciplinadas. Avanzan, conquistan. No están allí osinando en mi corazón a ver si lo puedo hacer. Hermanos, se determinan y lo hacen. Son emprendedores. ¿Qué pasó con los judíos de Plaza 11? Volaron todos. ¿Quién están ahí? Los coreanos. En un negocio, en Plaza 11, hermano, cuatro de la mañana, todos los coreanos cristianos de Plaza 11 se unen en la oración por la conquista de Plaza 11. Y hoy está lleno de coreanos en Plaza 11. Porque hay determinación. Hay fuego de oración. Hay unidad. El que no ora, fracasa. El que ora, prevalece. El que ora, avanza. En el poderoso nombre de Jesús. Te digo una cosa. Dios no quiere, el diablo no quiere que tú ores. Pero tú no estás puesto para obedecer a Satanás. Tú estás puesto para obedecer a Dios. Amén. Y no te llama el Pastor Michul, te llama el Señor ahora. Te llama el Señor ahora. Decírate, hermano, te llama el Señor ahora. Aleluya. Aprende a depender del Espíritu Santo. ¿Qué tanta consejería? ¿Qué tanto psiquiatra? ¿Qué tanto medicamento? Depende del Espíritu Santo. ¿Qué es gozo? ¿Es paz? ¿Es vida? ¿Es libertad? Comenzá a orar sobre tus rodillas.